Este, tenemos una invitada que queremos mucho, que es muy talentosa, que trabaja desde chiquita, pobrecita, trabaja desde que era chiquitita, chiquitita, pero le encanta, ya está grandísima. Sí, ya está, ya está, ya digo, ya, ¿no? ¡Nana Paola, bienvenida a Paola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, oye, qué bueno que te veo de cerca, porque hace ratito pensé que andabas encuerada, de abajo. ¿Verdad? Mira, párate. Si uno, en cámara, háganse para allá, lejos. No, ¿cómo crees? Parece como que traes faldita y no traes así como nada abajo. Si fuera color carne, sí, pero es rosita. Es rosita. Pero si no hemos visto esos colores, fíjate. Muchas gracias. Qué hermosa está, Dan. Desde hace rato está de gruñona. A ver, vamos a recordar tu pasado. ¡Ay, qué bonito! Mira cómo chillaba yo. Como amor. Yo no sé llorar mucho. ¿Qué pasó, mi niña? Porque está tan mugrosa. Ya estás fuera de ese lugar, horrible. Está tan mugrosa. Ya te ponían rindel. No me quiere ir, ni trine. Es que me agarraba la cara. Pero ahora sí, ya me quiero ir. ¡Qué cosa! A ver, explícame. ¿Qué te decían cuando eras ahí chiquita como para que lloraras de esa manera? No sé, no me decían nada. Fíjate que fue muy chistoso. Cuando yo empezaba la novela y así, siempre tenía la asistente de dirección que era quien me contaba lo que iba a pasar en la escena. Y no sé cómo yo me he concentrado de una manera que me ponía a llorar como si fuera real. ¿Te la creías? Sí, me la creía mucho. ¿Y no te traumaste? No, no estoy tramada ahorita, entonces no. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Sí. Estamos en confianza, estoy un poquito. Sí, lo sé. ¿Qué te hubiese gustado vivir como una niña normal? Algo normal. Pues no sé, me perdí muchas cosas familiares. El no poder a lo mejor, me perdí a cumpleaños de mis primos. También comidas familiares que a veces decían es que vamos a hacer comida por el cumpleaños de la abuelita o de la tía. Y yo no iba nunca, me tocó estar ahí. Entonces, creo que es como los momentos familiares. Ahorita tengo muchos momentos familiares y eso es muy lindo. Pero ya no te reconocen porque nunca te vieron. Bueno, no es cierto. Oigan, tenemos a dos invitados también que también les ha ido muy bien y que ya ha estado uno de ellos con nosotros aquí en Mojo. Violeta Isfel y Eleazar Gómez. Hola, otra vez. Otra vez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Pues sí, me perdón. ¿Me permites por qué no se saludaron? ¿Nosotros? Sí. Hola. Ah, porque luego hay malos entendidos. Ay, es que yo, 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 yo. Se hacen los chismes. ¿Quieren que me mueva del lugar? Ah. Oye, hace años que no estábamos los tres juntos otra vez. Yo también estaba diciendo aquí afuera que hace años que no estábamos, o sea, juntos en televisión otra vez nosotros tres. Sí, reunidos otra vez. ¿Y qué sienten? ¿Y qué sienten? Gracias, producción. ¿Qué sienten? ¡Eh! 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 O sea, hacía años que no estaban juntos en televisión. Exacto, los tres juntos en televisión. Pero sí se han visto. Sí, por supuesto. Sí. Claro, entonces ese es el reencuentro televisivo. ¡Es el reencuentro! Sí. A ver, queremos, queremos dejar bien claro que Mojo, aquí no se trata ni de chismes, ni que ustedes dos todavía andan. Pero yo quiero saber si han movieron. Y yo así anduvieron. No, pues... Nosotros nunca hemos andado. Pero siempre hemos sido súper amigos, súper unidos. Sí. De hecho, los tres siempre nos hemos llevado muchísimo. Yo dije que se anduvieron ellos. ¿Eh? Se anduvieron ellos. Por eso ellos han sido muy amigos. Los tres anduvimos juntos, pues. De paradas y cosas así. Es que tú eras una saltacunas en aquella época. No, pues no, de hecho ni ahorita ni en aquella época. Entonces, desde Atrévete a Soñar, no se habían juntado hasta ahorita. O sea, en tele, en televisión. No, en televisión no. ¿En dónde se juntaron? A ver. Pues, en reuniones. A comida, reuniones. ¿Ah, sí? Por ejemplo, por otro. No, no puede ser. A ver, vamos a ver un poquito de Atrévete a Soñar. A ver. Y entonces, ¿de qué hablamos? De nosotros. ¿De nosotros? Mejor ya no hay que hablar. Una parte de ti de tu vida, una bella ya no hay que hablar. ¡Eso está en vez! Pero, bueno. ¡Qué beso tan apretado! ¡No! ¡Qué diferencia! Eso fue hace cuatro años. Cinco. Cinco años. ¿No tenemos la escena un poquito más padre? Y también se les va a ver. ¿Cómo ella o no? Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo ella o no? Sí, claro. Yo sé que yo estaba en esa zona. ¿Ya sabía? ¿No te hagan bien? No. ¿Hace cuánto de eso ya? Cuatro años. Oye, si está... Cinco. ¡No, cuatro! Ya no sé cinco. Cinco. Si lo tomas en cuenta desde que... Sí, sí, sí. ¿Qué fue los tirasoles? Eran por... Porque la canción decía tirasoles, entonces le decimos que... Pero los tirasoles... ¡Ese beso no está apretado! ¡Ese beso no está apretado! ¡Ellos practicaban! Esa escena la repitieron como unas diez veces. ¿A quién le diste tu primer beso? Mi primer... No, no me acuerdo. ¿A quién le diste tu primer beso? ¿Fue actuando o fue de verdad? No, pues no. Ya contesta. Yo sí me acuerdo. ¿Quieren que les cuente? Sí. Mi primer beso sí fue actuando. Fue en una película que se llamaba La Última Batalla. Y fue con una niña que se llamaba María José. De hecho, por ahí tengo unas fotos. Bueno, me mandaron el otro día por el Twitter unas fotos de ese beso. Y ahí lo tengo. Y estuvo muy padre, pero sí fue actuando también. Yo tenía ocho años. Y fue así como el que leía. Y no mames el beso que leía. ¿Fue besito de esos? ¿Fue besito de esos? ¿Ya sabes de los de...? Es que yo sí. Bueno, es que sí. Es que a los ocho años ni más. A los ocho años no estabas pensando en meter lengua ni nada de eso, ¿no? No. Pero casi. O bueno, por lo menos yo no. Yo no. Pero a ver, ¿tú qué edad tenías ahí que hasta la pata levantaste? ¿Qué es eso? Ay, pero eso fue dirección. O sea, y no estoy mintiendo. Pongan la imagen. La niña levantó la pata. Eso fue dirección. Es que ya todos nacen. No, es catorce, ¿no? Así empieza, le empiezan a levantar así. Tenía yo catorce. Sí. Ella tenía catorce. Ay, catorce. Esas cosas así hacen. Yo tenía veinticuatro. ¿Tú tenías veinticuatro? Sí. ¿Y tú cuántos, mi rey? Yo tenía veintiuno, iba a comer veintidós ya. ¿Y tú que eras más grande, no le hacías bromas en los besos sobre él? No, este era el molón. Sí, ¿qué hacía? Este es el que hacía travesuras. Me caía a bordo. ¿Qué travesuras hacía? Así de, quítate de esa ropa. ¿Por qué? ¿Qué te decía? Obviamente, todo lo que diga, no lo entiendo. Todo lo que diga Violeta está censurado. Yo no tenía ganas de eso. No, eso es lo que diga, no, nada que ver, ¿eh? Siempre es como que los besos siempre han sido de escena y así, desde la fecha y hasta la fecha. Como que no, nunca, porque siempre preguntan, ¿no? Siempre es como, ay, el beso, ¿y qué sentiste? Y pues, no, nada. Nada. Más de eso, estás como concentrada en la escena. Y obviamente que sí se vea como, ¿cómo era orgánico? Que se vea orgánico. Eso es lo importante, ¿no? Es que a ustedes les salió muy bien. ¡Pero mal! ¡Claro, mi hija! ¡Esta escena grabamos al día! ¡Esta escena grabamos al día! Muchísimas. Todavía me estábamos ensayando ahí, dándole, macheteándole duro, macheteándole. Está muy bonita mi perra, ¿verdad, Ana? Sí. No, es que me trae como un odio el día de hoy. No, a todos. Oye, quiero decirles que yo le intenté saludar también y no me dejó, ¿eh? Amor, ¿estás agarrando una fama el día de hoy? Muy mala fama. Entonces, todos teníamos perros aquí. Y vamos a... ¡Sí! Mira, tu perro está como el amor, ¿verdad? Me hubieran avisado, me lo hubiera traído. ¡Qué raza de amor! Es una American Esquimo hermosísima. ¡Ay, qué lindo! Yo tengo dos comeráña, pero son machos. ¡Machos! Es que mi hija no la quiero cruzar con nadie todavía. ¡Ay, es que tienes que conocer! Yo la pensé que es Carmelita descalza. Tiene dos años, ya está en edad de merecer. Ah, no, pues yo creo que ya... Tiene dos años. A ver, ¿a qué edad está uno en edad de merecer? Bueno, a la edad pues canina. Ah, no, no hablo de las mujeres. Me encantó esa frase. Ah, pues a la edad canina yo siento que... A ver, ¿a qué edad es la edad buena para merecer en mujeres y en hombres? Pues es que yo soy un mal parámetro. Yo fui mamá a los 18. ¿A los 18? Sí, claro, por supuesto. ¿Te tardaste mucho? Pues ya, pues con razón ya. Mi hijo tiene 10 años. No digas que te vas a revelar ya tú, ¿verdad? No importa, tengo 28, con todo orgullo. ¡Ah, claro! ¡Bravo! ¿Y te arrepientes de haber sido mamá joven? Claro que no, yo tenía ganas de ser mamá. A mí nadie me contó. Y además su hijo la verdad es la neta del planeta. A mí nadie me dijo, lo quiero muchísimo. No fue como de, ¡ay, me comí la torta antes del recreo! ¿Y ahora qué voy a hacer? No, yo lo planeé. Yo tardé nueve meses de quedar embarazada. ¿Lo planeaste? ¿Tus papás sabían que estabas planeando tu embarazo a los 18 años? Sí, lo que pasa es que, bueno, ya sí que estamos hablando de estas casas, ¿verdad? Por favor, no lo hagan en casa, no lo intenten. Yo me fui de casa a los 15 y medio. O sea, yo dije... No, 15 y medio no existen. ¿A los 15 o a los 16? Bueno, es que tienes razón. Ya iba a cumplir 16. ¿Pero por qué te fuiste? ¿Te trataban muy mal? Pues no, no me trataban mal. Pero llegó un momento en el que me cansé y esperé a mi papá y le dije, ¿sabes qué, pa? Ya me voy. Me dijo, ¿cómo? ¿Y con qué dinero te fuiste? Pues porque yo trabajo desde muy chiquita. Y yo tenía una beca en ese entonces, en Televisa. Y entonces dije, pues ya me voy. La verdad es que prefiero venir a la casa a vernos cada fin de semana. ¿Qué? Que ya, yo quiero salir y quiero hacerme responsable de mí. No necesito que tú me digas a qué hora salir y a qué hora no va. Y me fui. Porque en ese entonces estaba muy enamorada del... De con quien te fuiste, supongo. Exactamente. Y entonces yo juré que ya tenía yo una familia, ya sabes. Sí, nada más que no me fijé bien con quién. Pero bueno, eso se va a... ¿Ya? Eso fue un pequeño error. Pues no, no, porque el resultado es Omar. Entonces no puede ser un error. Es una experiencia de la cual aprendí muchísimas cosas. Entonces, pues planeé mi... Te estás saliendo de la familia y quieres una familia. Tú estás muy loca. ¿Por qué? Pues porque te sales de tu familia y quieres otra familia. Ah, no, pero yo quería mi propia familia. Pero tú en la propiedad. Aparte, ¿sabes qué padre? Porque eres mamá joven de Omar. Me la pasé increíble. Sí, querías mandar. No sabes qué bien es mamá. O sea, tiene 10 años y ya tenemos... Pero todavía tengo como toda la energía del mundo para correr, brincar, patinar, este... Todo. Y ahorita Marta se está viendo y dice... ¿Sabes qué? Ahorita que llegue mi mamá le voy a decir que... Que ya me hartó. Que me vuelve la... ¿Qué me imaginas? ¿Qué tal y tal? Yo espero que... Digo, yo espero que las cosas sean distintas, ¿no? No sé, cada cabecita es un mundo. Sí. Pero, pues bueno, yo seré su mamá toda la vida y estaré ahí para sobarle, así como mis papás me sobaron en el momento en el que me di cuenta que no tenía una familia. No, tomé a mi hijo, tomé a mis cosas y me fui y regresé a casa de mis papás, ¿me entiendes? Claro. No, pues es que vivo a la familia, así es cierto. Yo también me fui a mi casa a los 15 y regalé a mi hija. Ay, yo la he hecho... ¡Ay, qué mentirosa! Yo todavía que la conozco hace años volteo a ver como que los 15, ¿eh? Sí. Ajá, ajá. Dana, entonces te vamos a ver en Wicked ahorita. ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo soy tu padre, Marta! ¿Pero qué más vas a hacer? Cuéntame. Pues estoy feliz, la verdad es que ahorita... ¿Prefieres novela, cantar o musical, obra de teatro? Ahorita cantar y musical. La verdad es que es maravilloso poder encarnar un papel como Elfaba, es un reto enorme para mí y me he preparado muchísimo para lograrlo y estoy muy contenta y agradecida con toda la gente. ¿Y por qué pusiste a Angelina Jolie aquí en tu disco? ¿Dónde? Pues aquí. ¡Es ella! ¡Soy yo! Bueno, esa fue una redición. ¿Qué mentirosa? ¿Tienes un pelo negro ahí? ¿Es pelo negro? ¿Sabes con pelo negro? No. ¿Por qué? ¿Traes el pelo castaño aquí, güero, casi? ¿Y aquí negro? No, no es negro. ¿Se llama Photoshop? Sí, seguro es Photoshop. Ya ven, no se hagan tanto Photoshop porque no se parecen. Pero creo que todo viene conjunto, ¿no? Ahorita creo que la gente tiene que tener como esa cultura de ir al teatro. Ahorita nos está yendo maravilloso con Wicked. Están otras obras como Vaselina, como Violet también estuvo en obra. Entonces, son como muchas cosas que la verdad vienen padres para el 2014, ¿no? Y que ahorita, bueno, esta temporada de octubre acá ha sido Wicked y estoy súper contenta. Y vamos al teatro, es en serio, hay cosas bien padres. Sí, sí. Y aquí en Ciudad de México, van a, no, pero no van a la República ni nada, ¿verdad? No van a la República. Bueno, nosotros nos quedamos aquí a Wicked, imagínate. Es una gran producción. Ay, perdón, pero es que yo pagué para vivir la experiencia esmeralda. Y a mí me... De la fan, o sea, de verdad es mi musical favorito y además es mi libro favorito. Ay, guau. Yo cuando supe que Dana estaba, yo dije, ay, ojalá de verdad Danita represente a la Elfava que yo leí. Y el día que fui a verla, de verdad, felicidades. Ay, qué linda. Toda la vida. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, sé que te tienes que ir. Ah. Entonces nos despedimos de ti. Ay, no, gracias. Muchas gracias por vivir a Moujo, pero no sin antes que nos cantes, por favor. ¡Cántala! ¡Cántala! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias!